Hola que tal saludos buenas noches ya estoy aquí de regreso miércoles miércoles de noche ya saben que cuando me da tiempo es cuando vengo a hacer mis mis cacerías bien aquí tengo dos tipos de rollitos de de centavos de los que he comprado en internet vean esta es una compañía que a muchos les gusta por lo regular antes salían antes salían bien las monedas ahí en esos rollitos pero de repente cambiaron y decían que esta otra compañía de nf string and son pero ya ya la verdad es muy difícil encontrar encontrar monedas valiosas lo único que nos queda es buscar las esas famosas variedades esas famosas anormalidades que algunos les gusta clasificar separar vean aquí tengo esto es lo único que encontré déjenme ver aquí está este es el que tiene doble no no tiene no tiene tiene interior donde está la mister lupa aquí tenemos un día de crack en la cabeza está creo creo se las mostré ayer durante la la cacería vean ahí está vamos a acomodarla ahí está el famoso interior de la crack en la cabeza ahí arriba de la w y entra un poquito un poquito para el diseño de lo que es el cabello de abraham lincoln y esta otra que si se ve un poco mejor está el de aquí en esta parte de de la orilla del de la moneda y lo abarca un poco más adentro un poco más adentro a la mitad de lo que es el memorial y no está muy grande este también está largo pero son muy delgaditos no tiene ningún valor súper extra y bueno monedas que nos llegamos a encontrar estas las las he estado separando siempre las de cobre todas las monedas de cobre siempre las separó especialmente las que son de la casa de denver todas esas las separó y vean ya ven me salieron un par de monedas en muy buenas condiciones con brillo original 1962 por acá salió otra vieja vean esta del 81 también con su brillo original estas son de cobre todavía y éstas las consideran rojas las clasifican como rojas cuando las certifican por lo regular salen pálidas así como ésta vean vean la diferencia es la diferencia del color este red y en el pasado pues les llamaban red brown cuando salían esas monedas en los 60 70 les llamaban red brown así como ésta del cual es se ve no casi se ven iguales casi se ven iguales se ven con su color original así que no hubo nada solamente más las monedas de cobre y éstas que si las llegamos a separar por estar en muy buena condición casi casi sin circular solamente es un casi sin circular pero están muy circuladas también ya saben nos basamos en la información de los libros y y las páginas de internet que es lo más interesante vean les voy a mostrar algo la mayor parte buscan errores en estas monedas vean ven la moneda de denver esto es mi set del año pasado del año antepasado este es el del 2022 el del 2023 no lo he comprado espero y no le suban el precio o no se acaben vean vean esta parte de aquí donde está enfrente arriba del 2022 cuando una moneda tiene alguna normalidad la llegan a comprar y es solamente un golpe porque no es no es una déjenme ver dónde está mi otra lupa no no la tengo aquí déjenme le damos una limpiadita con él una ayudadita ahí está vean eso es un golpe y las monedas pues la verdad no están en no están en buenas condiciones son por lo regular cuando las hacen en acabados satín fines lo anuncian pero éstas no tienen acabados satín fines son solamente sin circular no tienen absolutamente nada pero mucho les buscan errores es mucho les buscan un pequeño error para hacerle para que cambie para que cambie de precio y aquí vean esta la de la de la la axis china en m1 también tiene aquí arriba de las iniciales también tiene un golpe también tiene un golpe vean ahí está la jota jota m creo algo así y por dentro también tiene un golpe la la moneda pero no tienen valor no tienen valor son solamente son monedas con poca con poca calidad y bueno ya saben mi cacería hoy nos vamos a aventurar con los con los nicos a ver qué es lo que encontramos vean esos rollitos lo que tienen esas manchas tienen muchas muchas manchas que son como tipo oxidación por el lugar en que las tienen que tienen mucha humedad dicen así que tenemos este del 2020 este del 2019 de la casa de filadelfia y pues un día de esto les vamos a hacer tengo varios tengo más más rollitos de esos pero ya saben después vamos a hacer otras cacerías con esos rollitos vean estas monedas parecen monedas viejas de los 60 ya porque es una moneda moderna y que tiene ahí el ring of the dead vean aquí esta esta moneda es este esta marca es el ring of the dead y siempre aparecen en estas en estos rollitos en las últimas monedas que le llaman enders así que pues vamos a ver qué es creo que esta la había yo apartado ya desde la vez pasada les dije lo voy a apartar para hacer un vídeo pero no ya lo vamos a abrir ya lo vamos a abrir aún no tenemos rollos ahí todavía para seguir abriendo tengo muchos rollos de aún tengo muchos rollos de medio dólar todavía no termino de revisarlos pero los vamos a hacer en estos días ven algunas monedas se ven más más gruesas más gruesas que otras ven aquí está esta está más gruesa también vean esta esta y esas dos solamente pero pesan lo mismo pesan lo mismo no tienen no tienen un peso extra y si pesara 4.9 es una moneda normal tiene que pesar creo una diferencia de 3.5 no 4.5 4.5 entonces si ya puede ser una moneda con una con una pues una variedad para buscar lo que es una moneda hecha en un plancher equivocado quizás 1981 aquí vamos a buscar esta la separamos para lo que es de misplacement mark 1977 de eso está bien 1977 de monedas que tengan de 1989 para para abajo hasta el 1965 64 tiene todavía la letra de dentro o sea que entonces de 1965 y creo en 1965 no le pusieron la de creo no hubo ahorita vamos a revisar rápido el libro aquí están esta del 2000 se busca la doble da en la letra S y no lo tiene porque se ve normal ahí está la S normal véanla así que no tiene y aquí en esta de del 2006 hasta la fecha hasta el 2024 les vamos a buscar el doble da dentro de la puerta no sé si esa es mugre yo creo la mayor parte tiene doble da dentro de la puerta a excepción del 2023 que salieron varias que tienen el doble da en las palabras esa es una moneda que que están buscando mucho vean esta se ve medio rara no esta la de atrás vamos a vamos a pasarla es del 2020 2002 esta es del 2002 aquí no se encuentra nada raro esta es la que se ve medio rara de los ojos vamos a ver se ve como Rocky Balboa véanlo ahí se le ven los ojos hundidos como que tiene un poquito el problema de ajuste de ajuste de dado ah no ahí ya se ve muy bien 2022 de la casa de Denver ok como que se ven gordita arriba las los números pero no es normal todo eso hay que revisar varias de la misma fecha para que veamos la diferencia si son o no son vean aquí oh esta es del 2023 aquí es donde les digo que aparece el doble da en las palabras visiten la página de Brian's Barrett y ahí es donde se encuentra toda la información de estas monedas 1989P algunas tienen la letra muy diferente vean esta del 2011 de Filadelfia que no tiene brillo ya está bien opaca cuando están opacas se ven se ven se ven mucho mejor las monedas no tienen ese brillo que refleja interior de chip creo un pequeñito aquí vean si es muy pequeñito muy pequeñito interior de chip aquí en esta parte de aquí y le vamos a revisar después la puerta a ver si tiene algún double die porque esas son las características vean esta moneda se ve muy vieja vamos a ver de qué año es esta es de 1979 y no tiene nada y esta es de oh no no está tan vieja es moneda moderna 1995 1991 aquí ya no se busca nada solamente se la revisa para alguna anormalidad 1979 otra moneda que no tiene nada 2016 muy sucia aquí en la puerta es donde aparecen los double die pero no no se le ve nada ya con la lupa más más tranquilo lo haré más tarde o mañana mañana la reviso temprano 1980p ahí está la letra P veanla 1998 ahí no hay nada 2018 no tiene nada esta tiene goma de mascar creo alguna basura que se le pegó ahí se la vamos a quitar moneda 2014 moneda conmemorativa del 2004 creo es esta del 2004 de aquí si se busca el double die en los ceros pero no veanlo se ven normales esos ceros 2018 y 2001 ok pues nada no han salido monedas viejas solamente la moneda conmemorativa que nos salió ahorita que pues también no tiene valor extra es normal moneda del 2014 89 98 de voló 2016 de 2017 P muy manchadas muy sucias que están 2013 una del 2013 creo o una del 2015 me salió con rotación por ahí la tengo guardada 1982 P aquí esta es las que va con las de mispray y está muy bonito la letra P y la fecha por lo regular tienen mucho doble deterioración moneda que fue quemada o vean está está súper dañada estas son las monedas que les digo que algunos dicen que son errores y no son errores ok moneda del 70 perfecto vean dónde está esa D hasta arriba solamente hay que buscar otras que tenemos ya por ahí guardadas que tienen la letra D más abajo perfecto esas son las las que tenemos que separar para lo que es el famoso mispray mismark la fecha la 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 casa la casa la la letra de la de la de Denver o de Philadelphia o de San Francisco moneda vieja del 67 vean está muy bien aquí lo único que estas monedas vean del 67 no tiene más que valor de facial dicen face value le llaman 5 centavos es el único valor que tiene esta moneda del 67 inclusive monedas más viejas también tienen solamente ese valor 5 centavos vean esa se ve muy bien del 87 perfecto está muy muy bien muy bien cuidada para los años que tiene 2003 como que no tiene rim vean 1994 otra moneda que está súper bien en buenas condiciones para 94 vean tiene 24 34 años tiene esta moneda y está en muy buenas condiciones ahora si me salió bien la matemática 2017 muy sucia y vean esta es del búfalo y no tiene ninguna de las tres variedades se le busca la pata despegada del cuerpo eso es lo que le llaman de flor y una lanza que atraviesa aquí hay una en la parte del rabo en la parte de atrás y la otra está en el lomo y un extra cuerno que tienen por aquí pero bueno es solamente un interior die chip que aparece bueno nos salieron dos conmemorativas varias varias de las que tenemos son para buscar mis plays misma una vieja la más vieja del 67 es lo que nos salió 67 82 todavía son monedas modernas no son monedas antiguas como muchos las confunden vean así que vamos a ver que tira este rollito que se ve mucho mejor una moneda quemada y vean de ahí se ve como amarilla y ya de este lado se ve un color normal ok vamos a aventar esto por acá y vamos a revisar vamos a revisar esta llama la atención 1964 vean les dije que era una moneda vieja y es de filadelfia moneda vieja otra moneda vieja del 78 2004 es moneda conmemorativa pero está manchada vean manchada aquí está el bote y aquí se busca en los dos ceros y no ahí están los dos ceros normales 1994 vean la diferencia está como se ve a pesar de los 20 20 30 años que tiene ya ya perdió luz ya no se le ve el color de que pareciera como nueva 2001 1980 2015 1976 vean 1976 la D muy cerca del 6 y hay que buscar otra que tenga la D la D lejos muy muy lejos 2003 casa de Denver 2019 2007 también de Denver vean ya muy sucio parece que le cayó aceite si ha de ser aceite esto se lo ha de ver contagiado esta moneda bien bien sucia 1984 vean donde está la letra D la vamos a separar para ver si encontramos algunas del 84 de la casa de Denver que la tengan muy muy diferente vean donde está ahí está vean cuanta mugre tiene oxidación es lo que tiene pero se ve muy bien la letra la letra D ya tenemos aquí un par de mugrosas que hay que lavar 2003 2006 1996 2012 2019 tiene interior de ahí aquí tiene el panal de abeja veanla hoy tiene dos vean uno afuera hoy está grandísimo y otro dentro está grande y es del 2019 ok ya está separada 1999 moneda golpeada 95 2007 otra 2019 y 2015 2015 vamos a 2015 normal y la del 2019 normal también aquí está lo que es el Ring of the Dead esto es el famoso Ring of the Dead esta parte de aquí moneda dañada moneda mugrosa 2001 2016 2016 2016 otra moneda ender vean ahí está ya rayada 2010 2010 2012 12 vean vean que no sale no salen solamente una una solamente del 2023 me ha salido y a mi casi no me salen esas monedas no las necesito solamente las quiero para buscarles el doble die el error que se busca ahí 2000 aquí vamos a buscar el doble die en la S pero no creo se ve muy bien ahí ahí está no tiene doble die la S wow moneda vieja vean vamos a ver 1941 esta es una moneda vieja normal vean no tiene absolutamente nada simplemente está vieja pero en buenas condiciones vean vean que se alcanza a ver bien todos los números todavía ya circulada vean un poco circulada pero está en muy muy buenas condiciones perfecto es de Denver o es de no es de Filadelfia la moneda más vieja 1941 ya nos salió la moneda más vieja 1990 llena de aceite de grasa 1960 otra moneda vieja en buenas condiciones perfecto oh es de Denver ahí está la de 2001 2020 una sola moneda del 2023 2000 para buscar el doble die aunque no tiene nada moneda conmemorativa de los arbolitos ahí se buscó un doble die dentro de los arbolitos nunca me detengo porque ni la encuentro ni la reviso vean esta tiene nada es normal no tiene nada 1999 y otra moneda vieja esta está bien tiene la letra D ahí veanla uy está grandísima la D para poder encontrar algo de que sea mis plays misma la D tiene que estar mucho muy arriba pero está muy grande para mí que todas van a estar igual todas estas con la letra D van a estar igual así que vean la más vieja que nos llegó a salir que es 1941 ni siquiera la separé por aquí cayó 1941 acá está 1960 un par de conmemorativas una del 2023 que la vamos a separar y la vamos a revisar y monedas mugrosas que hay que lavar no se ve nada interesante pero pues mañana vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos nos trajo la suerte así que feliz noche youtubers no se ve